Antes de comenzar este video, te pido como un favor especial que te suscribas a mi canal. Ya solo falta un paso para llegar a la gran meta del millón de suscriptores. No sabes cómo me alegraría saber que tú fuiste una de esas personas en hacer esto posible. Sin más, comencemos. Con este video, el día de hoy culminan las escenas extrañas de la animación de la que más he hablado, pues con este se sumó un total de 5 videos acerca de la mítica serie de La Esponja, o eso, al menos hasta que un nuevo capítulo surge y merezca una mención dentro de este canal. El día de hoy no hablaremos solo de una escena, sino de dos. Dos escenas que, muchos, han considerado sumamente repulsivas y desagradables en su totalidad. La primera es la más rara de esta mancuerna. En esta, se observa cómo gracias a un fallo en el teletransportador creado por Arenita, Bob y Calamardo unen sus cuerpos. A lo largo del episodio, Arenita los intenta separar consiguiendo resultados cada vez peores. Al final del episodio, los cura de manera exitosa, pero, a consecuencia de un fallo, termina fusionando a Bob y Calamardo con todo el público, surgiendo como resultado una masa asquerosa con cabezas y extremidades por todas partes, además de un gigantesco ojo que aún no se sabe a quién pertenece. La segunda escena, de la que hablaremos el día de hoy, ciertamente no es tan extraña como la primera, pero sí ha causado más náuseas y desagrado a más personas. Esta se dio en la sexta temporada de la serie, en el episodio titulado La Astilla. En dicho episodio, Bob Esponja accidentalmente se clava una astilla, pero este no quiere que Don Cangrejo se entere, pues si lo hace lo mandará a casa y Bob podía descansar, así que pasa todo el capítulo con la astilla en el dedo. La hinchación de su dedo cada vez aumenta más y más, y para empeorar todo, Bob acude con Patricio, quien lo único que consigue es infectar el dedo. Este se torna visualmente horrendo, una mezcla de pusizangre lo volvieron gigante hasta llegar a un punto que el dedo explotó y lo hizo justo en la cara de Don Cangrejo, regalándonos la escena más asquerosa que se ha visto dentro de la serie o por lo menos que se ha visto hasta este momento. Así que, cuéntame tu opinión respecto a este tema. ¿Pudiste ver este par de escenas sin sentirte ni un poco incómodo? Por favor, dímelo en un comentario. Si el video te gustó, me alegraría que te atrevieras a darle pulgar arriba y te suscribieras a mi canal, pues con tu suscripción me ayudas bastante a seguir haciendo material de este tipo para ti. Muchas gracias por ver el video y si te suscribiste al canal, no dudes que me estarás escuchando. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!